Acá en el Aula Male estamos realizando el taller de la técnica tapiz de la cultura huarihuacamalena, en la cual estoy siendo apoyado por un conjunto de profesores y hay una asistencia masiva, por lo cual debemos sentirnos orgullosos. Nos ha impresionado bastante el que gente de diversas partes de Lima y turistas también hayan tomado el interés de poder realizar estas técnicas. Para nosotros es una satisfacción de poder enseñar y transmitir este arte. Respecto a lo que está haciendo Culturaymi en los talleres, es muy gratificante que se pueda mostrar la cultura peruana a través del tejido. El legado que dejo es que estas técnicas prehispánicas no se va a perder, se va a continuar, no se va a quedar en el olvido. Una conciencia cultural de que nosotros somos ricos en culturas prehispánicas heredadas de nuestros antepasados. Culturaymi, el programa cultural de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.